Ahora sirve su rollito, de puente que este dedica al Naruto No lo han saltado Dice que va a salir más de las 12 y de mañana también lo han quedado Dice que tiene que chambiar el chambio No, no va a jalar Encima va a su casa para que le peguen ¡Champage! 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 ¡No hay 의 decreases! ¡Champage! ¡T nastas el coche! ¡Champage! ¡Champage! ¡Schampage! ya salió la mierda se rompió el rejito y se quedó morido ¡La mierda! ¡Qué carajo! ¡Acagan por todos lados! ¡Oye! ¡Oye! ¡Eso me echampó! ¡Se cagó! ¡Pollazo! ¡Oh! ¡Muchas remare! ¡Acagan por la hueva! ¿Qué vio? Puto por el tiempo ¡Me huevos! ¡Cholo! ¡Ahhh! ¡Golchasmagro! ¡Ahhh! se fue la mierde ¡Ay! Muera ¡Un clarigo todavía! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!